Un estudio del CENEPRET revela que Puno, Cusco y Huancabélica serían las regiones más afectadas ante la llegada de heladas. Indican que la agricultura y la ganadería presentarían grandes pérdidas ante este fenómeno climatológico. Adverten que los terrenos agrícolas y el sector pecuario serían gravemente afectados por las heladas previstas en nuestro país para los siguientes meses. Tenemos 1.642.000 hectáreas del país, que equivale al 14% del territorio nacional, en la cual las zonas de Puno, Cusco y Huancabélica, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, van a estar afectadas por estos fenómenos. El estudio realizado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRET, señala que 2 millones de personas son vulnerables frente a este fenómeno. En las regiones afectadas, 182 distritos serían los más expuestos por sus características, entre las que se encuentran las viviendas precarias. Asimismo, unos 200.000 productores agropecuarios verían vulnerada su economía. El riesgo se mide de acuerdo a la participación de las personas que se encuentran, ahí viene la parte de susceptibilidad. En realidad, las temperaturas se miden de acuerdo, obviamente, de cero grados hacia la parte negativa, pero también sobreponemos las zonas donde hay más personas, donde hay más ganado, donde hay personas vulnerables. En base al estudio y los escenarios planteados por CENEPRET, la época de heladas está prevista hasta septiembre y afectaría también a la población pecuaria, sobre todo en Puno. Más que nada van a ser las alpacas las que van a estar afectadas sobre este descenso de temperatura, después los ovinos y el vacuno. Señalan que Cusco y Arequipa también tendrían población pecuaria dañada. El jefe de CENEPRET informó que los estudios fueron enviados a las autoridades de los gobiernos regionales y locales involucrados, para que tomen las previsiones adecuadas y respondan frente a los posibles escenarios planteados ante esta época. Así es, no solamente las alpacas, sino en general la población se va a ver terriblemente afectada por estas bajas temperaturas. Vamos a estar pendientes de lo que se pueda desarrollar en favor de esta población.